Yo también, mira, mira, ahora se pone un jugador, se pone un jugador, como el chico de... 10 minutos, por favor, 2 horas. Mira, 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 a ver si cómo es esto, eh, a ver si cómo es esto. ¡Ay! ¡Ay! Ya está. Bueno, te decía, te estás armando. De momento. Es momento. Es momento. Sí, sí. Ya está. Ya está. Ya está.